Oye, a mí me encantaban los locos Adam, o sea, no sé por qué me acordé, pero me encantaban los locos Adam, ¿verdad? A mí también, y después... No, lo cierto es que ha cambiado mucho la televisión. Ya no se hacen programas así, ¿verdad? No, no, no. Si no, no, YouTube ha cambiado mucho, sobre todo en lo que respecta a las campañas políticas. ¡Uf! Sí, después de la llegada de la televisión, ¿tú recuerdas en el año que se inauguró la televisión? No pongas oraciones. En el 54. Ah, exactamente, porque en el 54. Pasaron luego tres elecciones antes de que se empezara a usar la pantalla chica para manipular, perdón, digo, influenciar a los electores. No es hasta el año 1968 que los publicistas empiezan a vender a los candidatos como si fueran jabones o líquidos de fregar. El 23 de junio de 1967 se celebró en Puerto Rico un plebiscito que viró patas arriba a la política puertorriqueña. Bueno, realmente la acabó de virar, pues el retiro de Luis Muñoz Marín en 1964 ya había alborotado el nido de la pava. Muñoz hizo campaña por el ELA, representado por una montaña. Unos independentistas defendieron su ideal bajo la insignia de una rueda que no llegó a rodar. Y Luis Ferré se separó del partido republicano para defender la estadidad trepado en una palma. La montaña ganó, pero en la cima de ella, la palma de Ferré echó cocos. Y un año después comenzó la primera campaña política donde los candidatos usaron masivamente la televisión. Arruinada de 19.000 colonias de caña y 34 centrales que había en 1950, hoy quedan 9.500 colonias y solo 16 centrales. Menos de la mitad. Esto tiene que cambiar y Ferré lo hará. Y mucho que cambió. En el 2004 no queda ni una cuerdita de terreno con caña. Pero el anuncio que puso Ferré en la fortaleza fue el siguiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!